Buenas tardes, me gustaría por favor si se quiere presentar para empezar. Claro que sí, claro que sí, gracias. Mi nombre es Anidia Milena Vivas y soy originaria desde Colombia. Entonces, ¿nos podría hablar un poquitito de su compañía o de su experiencia, por favor? Claro que sí. Anteriormente, yo tenía un negocio, pues tengo un poco de experiencia en cuanto a negocio. Claro de que nunca es suficiente, ¿cierto? Siempre, cada día se aprende. Dos años atrás, yo tenía un negocio. Este negocio era trabajando con productos a una compañía llamada TAL. Mi objetivo era trabajar con la comunidad. Los ayudaba a pérdida de peso, nutrición, a darles consejitos como tener una vida más saludable y todo eso. Este negocio estaba localizado en Grili. Ah, ok. Entonces, desafortunadamente, yo tuve que cerrarlo por motivos personales. Otro tanto, la renta estaba muy costosa allá donde, porque la ubicación estaba bien, pero la renta estaba un poco costosa. Bueno, en definitivo, me vi de alguna manera obligado a cerrarlo y fue una etapa de que, por un lado, no me gustó mucho porque ya tenía muchas personas que estaban de alguna manera beneficiándose del resultado que les estaba dando. Y, bueno, se cerró este negocio y ya ahora, pues, gracias a Dios encontré este programa donde se habla mucho de negocios y era algo que yo quería. Esos dos años que estuve sin negocio y sin algo, yo pienso que el empezar un negocio es una buena oportunidad ya que de alguna manera te hace independiente, no solo a tu tiempo, sino también los que somos padres. En este caso, soy mamá de dos niños pequeños. Entonces, me gusta la idea de ser dueña de mi propio negocio porque puedo manejar un poco mi horario. Ok. Entonces, ¿cómo me di cuenta por medio de este programa, del taller de los sueños, por medio de mi hermana? Una amiga la conectó y ahora da la casualidad que yo soy la que de alguna manera me estoy beneficiando del programa porque yo he seguido conectándome. Ella por situaciones de trabajo no ha podido. Ok. Pero sí, empecé, empecé a un nuevo negocio. Este negocio se llama Miles Professional Service. Ok. Sí. Yo, básicamente estoy dirigiéndome un poco en el área de ayudando a las personas de pronto con personas, ¿cómo le digo? Personas que necesitan ayuda en su casa. Ok. Por ejemplo, tengo en este momento empezado, tengo a tres clientas. Ok. Sí, y estas clientas básicamente necesitan ayuda de pronto entendiendo su cama, que ya no tienen esa fuerza para poder tender sus camas. Ok. Por ejemplo, necesitan ayuda en entrar, en organizar sus cosas. O es como, por eso lo llamé Miles Professional Service, porque puedo hacer varias cosas y ganar mi dinero y estar haciendo algo por mi propia cuenta. Sí, claro, eso es importante. En este proceso que acaba de pasar y el de hace dos años cuando tenía su otra compañía, ¿cuál fue la parte más difícil para establecer su compañía para usted? Eso, hace dos años atrás, honestamente, yo le puedo decir que no, que mi compañía no estaba registrada como debe de ser porque no tenía la información. Ok. Ahora, me siento un poco más confiable porque antes de empezar tuve la información, gracias al taller de los sueños, porque recuerdo la primera vez que me conecté tuve una foto donde estaban todos los pasos para establecer un negocio. Y eso fue lo que hice, dije, ok, yo tengo esta idea en la mesa, ahora escuchando cómo usted de alguna manera nos está motivando a hacerlo y tengo la información, entonces voy a hacerlo. Y eso fue lo que hice, seguir esos pasos de primero planear, hacer la infraestructura y mirar cómo es y ya luego paso a paso. Eso, obviamente, a diferencia de antes y ahora, yo me siento más confiada y estoy haciendo las cosas correctas, como debe de ser. Claro, eso es importante. Entonces, para usted, a la vez pasada no tenía la información. No. Usted tiene, por ejemplo, cómo anda con la computadora, ¿sabe bastante de computadora? No, no tanto como bastante, pero sí puedo, digamos, defenderme. Ajá, lo básico. Sí me gustaría seguir aprendiendo. Claro. Ahora, por ejemplo, en estos días, así con la pandemia y todo lo que estamos pasando, todo se hace en línea. ¿Fue fácil para usted eso? No, no mucho. Tengo un niño, mi niño del medio tiene seis años y para mí fue un poco difícil cuando él empezó la escuela y todo. No quiero salirme del tema, pero sí, básicamente éramos los dos aprendiendo porque yo no tenía esa tecnología tan desarrollada porque, bueno, sabemos alguna, para muchas personas no estábamos manejando esa herramienta tan frecuente como ahora lo estamos haciendo. Claro. Sí, con la necesidad que tenemos, todo tenemos que hacerlo en línea. Entonces, la computadora fue un poquito complicado. Sí. El inglés, ¿cómo le fue con el inglés en general? El inglés yo creo que soy, he sido una persona muy aventada. Creo que sí me defiendo un poco. Claro que no a la perfección y hay veces con que entienda el concepto por ahí me guío. Sí, sí. El inglés, sí, claro que siempre hay que seguir mejorando, pero si no, no se me dificulta así como demasiado. Claro, pero con las formas, por ejemplo, cuando usted entraba para establecer su compañía, cuando entraba en el gobierno del estado para checar las formas, las solicitudes y todo eso, ¿tuvo problemas o fue fácil para usted? Fue fácil, las pude entender, las pude entender. Ok, entonces eso no tuvo ningún problema. No, eso no fue ningún problema. ¿Cómo le va con, ya que la empezó ahora, con su estrategia de publicidad, tarjetas, sitio en internet, Facebook, esas cosas? ¿Cómo se siente con eso? Sí, en esa parte todavía sí, no, necesito, necesito reforzar. Por ejemplo, el Facebook sí lo manejo un poco, pero en cuanto a yo decir voy a irme a un programa a hacer mis propias tarjetas o algo así, no, en esa parte sí necesitaría ayuda. Ok, entonces, ¿y usted siente que tiene todos los recursos que necesita para lo que le falta? O sea, en este caso, por ejemplo, necesita ayuda con mercadeo, con marketing, ¿sí? Sí. Para publicidad, para promover su negocio en general. Dice que no se siente, siente que le falta. ¿Cree que existen los recursos para eso? La verdad, no sé dónde están esos recursos, pero sí me gustaría saberlos porque creo que los puedo necesitar. Claro que sí, porque de esa parte entonces usted no es muy hábil con eso. No, no. Para que la guíen, ¿verdad? Correcto. Ajá, efectivamente. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna cosa que usted cree que deberíamos de tener en cuanto a recursos o en cuanto a ayuda, en cuanto a otras cosas, que le hubieran hecho más fácil este proceso? ¿Cree usted que existan cosas que, o dígame qué le hubiera gustado tener que le hubieran hecho más fácil todo este proceso? Sí, sí. Yo pienso, yo pienso como más, más este, más información, más fácil acceso a la información. Como de pronto más, ¡ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Albertismen! Sí, sí. Que yo pueda mirar, oh, puedo encontrar la información aquí, puedo encontrar la información acá. Ajá, porque realmente yo considero de que, yo sé que la librería provee información y todo, pero, y puede uno ir a buscarla, pero como que no se le hace más accesible, como que al correr del tiempo y todo eso hay veces. Entonces, so, a mí ahorita, la verdad que me ha parecido excelente el que yo poder conectarme los jueves y encontrar la información allí. Y que de alguna manera usted o las personas, sus invitados, nos encaminen a, ok, aquí está la información, aquí está. Entonces, como que uno se siente más seguro de saber a dónde ir a encontrar la información. Claro. Entonces, ahora, para usted sería mejor que esa información que le llegara, ¿la prefiere en inglés o en español? Obviamente, yo pienso que en español me sentiría mucho mejor porque es mi primera lengua y todo eso, me voy a sentir como pez en el agua. Claro, claro. Pero si está en inglés, también me forzaría por entenderla. Ahora, este, ¿qué tal recursos? Por ejemplo, contabilidad. Usted sabe, ya que empiece a manejar su negocio, a tener ingresos y todo eso, ¿se siente confiada en la contabilidad de su negocio? Ah, no, no mucho. Me gustaría aprender. Yo sé que si gano 200 y me gasto en gasolina y todo 150, me van a quedar 50. Eso es, pero yo tengo muchos proyectos de que el negocio se expanda y de pronto de un año para adelante tenga empleados y todo eso. Sí, sí. Para ejercer su profesión o hacer su negocio. Cosas como esas, ¿verdad? Que son importantes para correr un negocio. Efectivamente. Efectivamente. Tener todo en orden. Claro. Y con la meta de que algún día vamos a crecer suficiente como para poder pagar estos servicios. Correcto. Cuando empezamos es muy difícil porque no se cuentan con todos los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos acceder a esos recursos para que nos puedan ayudar a empezar financiamiento también, por ejemplo? Correcto. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. ¿Tiene algo más que nos quisiera contar? Sí. ¿Algún otro detalle? Sí, claro que sí. Yo me siento muy agradecida con usted, con el programa, con las personas que usted invita a que nos ayuden, porque no solo yo me animé a empezar a hacer mi negocio, sino que de alguna manera le estoy ayudando a otra persona que no se ha podido conectar al grupo por información de la computadora. Claro que le dije que había personas que también le podían prestar esta herramienta para que ella se pueda conectar. Pero sí, yo me siento contenta porque por lo poco que he aprendido, le puedo transmitir a otra persona y ella también. Yo la apoyé a que registre su negocio y ahorita vamos a trabajar a sacar el EIN. M-E-I-N. E-I-N, sí. Entonces, entonces, de eso pienso que se trata, de que cuando uno aprende una información, sabe dónde están los recursos, expandirlo a otro porque ella no sabía, no tenía una idea. Pero si yo no me entero, pues tampoco la podía ayudar. Así es. Entonces, pienso que de alguna manera en que se pueda expandir la información sería magnífico por el lado de persona a persona o por medio de volantes o por medio de las redes sociales para que todos de alguna manera nos beneficiemos con esta excelente oportunidad. Claro. Y también asegurarnos de que todos los otros programas que existen, que nos pueden ayudar, que estén disponibles y que sean más accesibles para la gente. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues me parece muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos que se haya tomado estos minutos para acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego.